Para Cristóbal Martínez Solís y amigos de California con el Popurrí Gózala Vamos a complacer por ahí las buenas para mi amigo Cristóbal Martínez Solís Y amigos, están pidiendo Popurrí Gózala, Gózala Del primer disco de la Fórmula Musical, a ver por qué lo tiene por ahí recuaditos Eso se llama Popurrí Gózala y a bailar en la pantalla, vámonos Y esta es la potencia viva, la superfólica musical, vamos Para la gente de Salsifueres Oye, muévelo, muévelo, muévelo Vosa caballero, vosa caballero Vámonos Familia Delgado, como rosa Con mi morena Bailando cumbia Muy suavecito Bien pegadito Muy sabrosito Que ya lo amo Gózala, gózala, gózala Y yo creo Que si esta música se toca en el convento La madre superior la bailaría Gózala, margarito Gózala, gózala Es el quinceañero Ahora un poquito de piano En el piano tenemos a Miguel El hombre más inundado allá en Tisla Lo único que se alojo es su piano Muévelo, muévelo, muévelo Ese bajo Pantera, ese bajo Ese bajo Pantera Muévelo, muévelo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!